Hola, ¿Cómo están? Bueno, hace unos días, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continuó con la política del expresidente Donald Trump de sancionar a cualquier persona que decida tener algún tipo de relación con China, relación económica con China. Es decir, empresas, dentro de las 58 empresas que están en un listado, las personas no pueden hacer ningún tipo de negociación. Dentro de ellas se encuentra la empresa china Huawei, que tiene mucho vínculo con el Partido Comunista Chino, ha sido demostrado o fue demostrado por el presidente Donald Trump. Quédate en este video porque al final te voy a mostrar la empresa china que más información está recopilando para el Partido Comunista Chino. Por su parte, ¿Qué hizo China después de que el presidente Joe Biden o el señor presidente Joe Biden hiciera estas afirmaciones? ¿Qué fue lo que hizo China? Pues China hizo lo que sabe hacer, amenazar a los Estados Unidos. Yo no sé si no tienen suficiente con el daño que le hicieron al mundo, pero China amenaza a Estados Unidos tras la ampliación de la lista de empresas vetadas a inversiones. Es decir, China advirtió este viernes que tomará las medidas necesarias para defender a sus empresas y acusó a Washington de violar las leyes del mercado después de que el presidente Joe Biden ampliara la lista que ya tenía el presidente Donald Trump de compañías que no pueden recibir inversiones por parte de los Estados Unidos o de estadounidenses. El presidente Joe Biden enumeró el jueves un decreto de su presidente Donald Trump para incluir a empresas chinas vinculadas a tecnologías de vigilancia susceptibles para ser utilizadas no solo en China contra la minoría musulmana y contra los disidentes, sino también contra el resto del mundo. El decreto autoriza a Estados Unidos a prohibir de manera selectiva y suscripta inversiones estadounidenses en empresas chinas que atenten contra la seguridad o los valores democráticos de los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos. Es decir, todas ellas empresas que lo que hacen es recopilar información, ¿qué información pueden recopilar una empresa tecnológica nuestra? Toda. Saben cuáles son sus claves, saben cuáles son sus correos electrónicos, saben sus números de celular, saben en dónde viven, saben hacia dónde se mueven, saben absolutamente todo. Como esta famosísima aplicación TikTok que dice el diario Tierra Pura lo siguiente, control, TikTok recopilará las impresiones faciales y la voz de sus usuarios. Esto ya es la locura extrema, es decir, van a recopilar las impresiones faciales y la voz de los usuarios de TikTok. La aplicación para compartir videos de propiedad china, TikTok, tremendamente popular entre los adolescentes de los Estados Unidos, ha actualizado su política de privacidad para agregar una sección que indica que la aplicación recopilará información biométrica que incluye impresiones faciales y voz de los usuarios. Voy a agregar algo que leí, además de eso, además de eso, leí algo bien interesante por acá, ya lo encontré, ¿listo? En relación con la recopilación de datos biométricos, la política establece, ojo con lo que dice la política de TikTok, ¿qué pueden hacer con nuestros datos? Pueden recopilar identificadores biométricos e información biométrica según se definen las leyes de los Estados Unidos como impresiones faciales y de voz De contenido del usuario, cuando le exija la ley, le solicitaremos los permisos necesarios antes de dicha recopilación, pero eso no lo están haciendo, es decir, en el momento en que usted instala la aplicación y como la aplicación es bien popular, le da a aceptar, ya ahí está aceptando que recopile toda la información que necesitan ellos. Increíble esto que está pasando, increíble, pero eso es lo que está ocurriendo. Por eso Donald Trump decidió cancelar todo este tipo de empresas, decidió que estas empresas no podían seguir teniendo contacto con los norteamericanos, contacto económico, y que los norteamericanos no podrían seguir invirtiendo en este tipo de empresas, porque estas empresas lo que hacen es que recopilan la información de las personas para luego poder de pronto, de pronto, entre comillas, de pronto, entre comillas, ser utilizadas en contra de los mismos Estados Unidos. Después de que tengan la información suya, que sepan usted dónde vive, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cuáles son sus hábitos, que tengan el reconocimiento de su cara, sepan exactamente, usted coloca su nombre en la aplicación y saben exactamente quién es. Una cosa es un correo electrónico, es muy diferente, tú colocas nombre, dirección, electrónica, tu clave y todo ese rollo, pero no saben más, no saben cómo te mueves y demás, pero aquí saben cuáles son tus gustos, a qué horas te levantas, qué comes, qué desayunas, qué cenas, a qué horas te acuestas, cuántos hijos tienes, si eres casado, si eres soltero, si tienes alguna relación extramatrimonial, saben absolutamente todo de ti y ahora van a conocer tu cara y te van a identificar por tu voz. Van a reconocer tu cara y te van a identificar con tu voz, algo que es pues ya bien preocupante, porque con esa información, además, vi yo también aquí que iban a recopilar toda la información de tu entorno. Aquí está, mira, la primera parte de la nueva sección de la política de privacidad establece que TikTok puede recopilar información sobre las imágenes y el audio que está en el contenido de los usuarios, como la identificación de los objetos y el paisaje que aparezcan, la existencia y la ubicación dentro de la imagen, de los rasgos y los atributos de la cara y el cuerpo, la naturaleza del audio y el texto de las palabras pronunciadas en su contenido del usuario. Esto parece de locos, esto parece salido de una película de ciencia ficción, nos quieren controlar, claro que nos quieren controlar, nos quieren, quieren tener toda nuestra información, claro que tienen nuestra información, pero, perdón, lo peor de todo esto, lo peor de todo esto es que somos nosotros mismos los que bajamos, yo tengo TikTok, claro, los que bajamos la aplicación y le damos toda la aplicación, toda la información y la autorización a estas empresas chinas, le damos nosotros mismos toda la información y toda la autorización a estas empresas chinas para que hagan con nuestros datos todo lo que les venga en gana. Entonces, la culpa es tanto el gobierno de los Estados Unidos que no le ha puesto un tate quieto o hasta ahora le está poniendo a raíz de esto, un tate quieto a estas empresas chinas que con nuestra información están recopilando una gran cantidad de millones de bases de datos de personas con dirección, con dirección, teléfono, ubicación, cara, voz, absolutamente todo y que con eso pueden hacer muchas cosas, no me imagino que tantas cosas pueden hacer, pero imagínese usted, siente usted a pensar, ¿qué puede hacer usted con la información de una persona? ¿Qué puede hacer usted con la información de 10 personas? ¿Y qué puede hacer usted con la información de cientos, de miles de personas? ¿Qué podría usted llegar a hacer si usted tuviera el teléfono, la dirección, la ubicación, conocer su cara, conocer su voz, conocer su entorno, conocer su casa por dentro, conocer el barrio donde vive, el edificio donde vive, la ciudad donde vive, conocer absolutamente todo, ¿qué puede hacer usted con eso? Pues ahora imagínese un gobierno como el del Partido Comunista Chino en China, ¿qué pueden hacer con esa información? Dicen que gana la guerra quien más información tenga de su enemigo, ¿verdad? Ahí les dejo nada más esa perlita, nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, mi nombre es Javier y chao.